Si definimos la marca se construyen en la percepción, en el comportamiento y en el corazón de la gente. Uno diría, bueno, sigue siendo lo mismo hoy que hace 20 años. Y yo diría que no, que ha sido brutal el cambio en los últimos 10 años. En términos de percepción, la gente se ha levantado del sillón de espectador y ha migrado al sillón de participante. Y hay una realidad que tiene que ver con que eso ya es un cambio muy profundo. El querer interactuar con la experiencia de lo que significa una marca. Antes las marcas se construían porque uno le ponía al producto un megáfono. Y eso hacía que amplificara ciertas virtudes que ese producto tenía, reales o ficticias. Y hoy se construye a partir de la creación de imanes que generan interés en las personas y las personas vayan a buscar ese contenido. La industria publicitaria va a migrar, todavía no se siente porque se está defendiendo como si fuera casi un bastión esto, pero que va a migrar de lo que se llama la paid media, los medios pagos, la intermediación de espacios medios a la creación de own media que permita de medios propios para la marca, el contenido propio de una marca que permita que la gente genere un earned media, digamos, o publicidad o comunicación gratis a partir de las redes sociales. Red Bull es un maravilloso ejemplo de todo esto. O sea, en realidad Red Bull lo viene haciendo muy bien desde hace muchísimos años en muchas variables. Las marcas tienen que aprender a experimentar. Tienen que tener en su botón online, en su P&L, en el presupuesto, tiene que tener una línea que diga voy a experimentar con nuevos productos, nuevas experiencias, nuevos servicios. Comunicación ad hoc para eso, una nueva forma de comunicar esto, eso tiene que estar metido en el budget. El picnic es un experimento en realidad, porque ya que hablaba de experimentación. Esencialmente se llama picnic porque el picnic es una experiencia que cuanto más ecléctica y diferente es la gente que va, más enriquecedora es la experiencia, lleva comida y bebida más diferente, etc. Eso es la experiencia de participación total, ¿no? En el mantel no hay cabecera, uno se sienta donde quiere, no hay alguien que filtra y manda y dice esa comida está bien y esa está mal, eso es lo mejor, hay que tomar eso, ¿no? Cada uno toma lo que quiere. Y esencialmente picnic lo que busca es trabajar sobre los tres pilares que una marca tiene que tener claros. Primero es el valor de la marca, el brand value, ¿no? Y que eso tiene que ver con un propósito. Antes esto estaba definido a partir de una mirada que yo tengo en el mundo como marca y en consecuencia genero comunicación alrededor de eso. Y hoy tiene que ser un propósito, ¿no? ¿Para qué esta marca existe y por qué? Porque lo que tiene que generar es un comportamiento. Las marcas que funcionan, curiosamente, cuando definen en la etapa de brand value su propósito, su razón de ser en el mundo, todas estas definiciones las bajan en una frase que comienza con un verbo, ¿no? Sara democratiza las tendencias de la moda. Sara nunca en su vida invirtió un centavo en publicidad. Todo lo que Sara hace es publicidad. Estar en el lugar donde está, tiene las mejores tiendas en los mejores lugares del mundo para llegar a la gente. Tener su propia flota de aviones de cargo. Diseñar lo que está funcionando y hacerlo a un precio súper competitivo y con muy buena calidad. O sea, son marcas que se comportan de una manera determinada. Sus productos, sus servicios y sus experiencias lo que hacen es transmitir la razón de ser de esa marca. Yo creo que en Perú están pasando cosas que antes no pasaban. En otra presencia, en otra actitud. Querer ganar, a querer competir, a competir de igual a igual. Que para ese clave, nosotros hicimos eso en su momento en la publicidad argentina. Y yo creo que ese cambio de actitud fue el que nos llevó a que después de la publicidad argentina se hiciera algo conocido en el mundo. Cuando las cosas cambian y viene de experimentar y viene de intentar nuevos caminos. En lugares donde hacer cosas sea más barato es, diría, los lugares perfectos donde estar. Algo que se hace en Lima y que puede costar 10, hecho en Londres puede costar 1000 el producirlo. Entonces yo creo que uno tiene que intentar experimentar en lugares donde haya acceso a muy buen talento a un costo más razonable. ¡Gracias!